No hay reflexiones a tus deseos carnales La carne se agita, se quema tu respiración El alma es distinto, deseo y adicción En este caso el remedio es peor que la propia puridad Estás abandonada a una tortura sexual Osplana la silla eléctrica, pareces estar Bien educada, me gusta verte vibrar El ritmo omniza, no debil regazo verás Subita la silla, subita la silla, subita la silla Subita la silla, subita la silla Subita la silla, subita la silla Eléctrica, eléctrica Montada en el trono de tu descargo inmoral Acepta los cargos, pues vas a sentir La que se va en pena, de ese dulce placer Alenteando las piernas, lo volverás a sentir Oh yeah Subita la silla, subita la silla Subita la silla, eléctrica Subita la silla, subita la silla Subita la silla, eléctrica Subita la silla, subita la silla Subita la silla, eléctrica Subite a la silla, subite a la silla, subite a la silla Eléctrica, eléctrica